Un momentito al baño, ¿vale? Ahora vengo. Vale. Vamos a ver. Pero bueno. Ahí va. El último rollo de papel. Ostras, esto me lo llevo yo. Esto me lo llevo yo. Que tal y como está la cosa. ¡Eh! ¡Que se lleva el papel higiénico! ¡Es el último rollo! ¡Por favor! Ostras, qué tal. ¡Vamos, ábrete, ábrete! ¡Ábrete! ¡Por favor! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Iván! ¡Trae papel! ¡Venga! 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 ¡Venga el papel! Pero... Voy a... ¡Qué maldita sea! ¡Es el último rollo! ¡Eh! 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 ¡Iván! ¡Traa eso! ¡Traa eso! ¡Traa ese rollo! ¡Traa ese rollo! Quita, quita el medio, quita, quita. Quita, 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 es mío, es el último rollo, es mío. Déjame, 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 fuera, 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 fuera. ¡Fuera, fuera, fuera! No, no, por dónde salgo, está cerrada. Por aquí, por aquí, por aquí. El rollo, el papel. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, está cerrado, me cago! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Esto es un impestuario, me cago. Aquí, aquí. ¡Que no me siga nadie, que no me siga nadie! Pero, David... ¡Qué ansiedad! ¿Qué te pasa? El papel higiénico está muy codiciado, ya lo sabes, en estos tiempos de pandemia. Ostras, toma aire, porque menuda carrerita te has echado, al más puro estilo, El Colapso. El Colapso, versión de andar por casa. Te parece un aplauso, compañero. Bueno, ha sido un tributo al Colapso, esa serie que emitimos a partir del domingo, a partir de las nueve y media. Una serie que recomiendo a todo el mundo, que tiene que ver por dos razones. Una por una razón técnica, y es porque esos capítulos, los ocho capítulos de la serie, de unos 20 minutos, alrededor de 20 minutos, están rodados en plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Lo que acabamos de ver ahora, pero bien hecho. Hombre, no estaba nada mal. Bueno, hay que decir que hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de hacer un plano secuencia, porque fíjense que no hay cortes de cámara, que todo está grabado de continuo, y por lo tanto hay que, podríamos decir, que hacer casi una coreografía con toda la gente que sale en esa secuencia. Es decir, David, desde que se pone, digamos, se le da al rec a grabar, no se corta, es un plano continuo, sin cortes, es, jolín, complicadísimo. Todo continuo. Y hay que decir que hay que tener en cuenta muchos factores, la iluminación, el propio sonido de la serie, para que se oigan bien los diálogos, y fijaros que en esa serie se suben a coches, se suben a barcos, incluso a aviones, y todo, como decimos, en un plano secuencia. ¿Y por qué está rodado de esta manera? Porque lo que quieren transmitir es esa angustia, es vernos reflejados en los propios personajes que están sufriendo esa pandemia, este estado de alarma y ese sistema que ha colapsado. Se sitúa tres días después de que haya colapsado, pero no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Y por qué es llamativa esta serie? Porque es una serie que se estrenó en 2019, en noviembre, en Francia, y hay que decir que ese estreno es previo al estallido de la pandemia real que hemos vivido nosotros. Lo que podía ser ficción, ahora mismo nos resulta, por desgracia, más cercano. Efectivamente, la típica frase de la realidad supera la ficción, pues en este caso ha sido así. Sí, y es muy llamativa esta serie, como digo, porque refleja cómo se comporta el ser humano cuando parece que todo está perdido, que el sistema va a colapsar, que va a haber artículos que ya no van a existir en el supermercado, que no vamos a poder echar gasolina, que los teléfonos móviles no nos funcionan. Y ahí es el aspecto psicológico lo que nos llama también mucho la atención. Y Blanca, yo he hecho el plano secuencia, la parte técnica, podríamos decir, lo hemos visto in situ, pero para hablarnos de esta parte psicológica tenemos hoy de invitada a Carla, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ella es psicóloga y nos va a explicar qué procesos mentales, qué pasa por la cabeza de alguien que ve que todo se ha ido al garete y que de repente los recursos con los que contamos ya no están y que vamos a vernos sometidos a una situación extrema, como hemos vivido nosotros, pero incluso mayor, porque ahí el sistema sí que ha terminado de colapsar. Pues para dar un poco de respuesta a esto hay que remontarnos a la investigación. Y en los primeros estudios se ha visto que en el momento más álgido de la cuarentena, por los meses de marzo, abril, mayo, la sintomatología más frecuente era una ansiedad, estrés, altas tasas de aburrimiento, una sensación de pérdida de tiempo y también, claro, las actividades que hacíamos no nos daban esa recompensa que nos daban antes, ¿no? También surgió miedos a ser contagiados, que un familiar cercano se pudiera fallecer e incluso existía temor a no tener abastecimiento suficiente para nuestras necesidades más básicas, por ejemplo. Carla, en este sentido, justo, este temor a no tener el abastecimiento suficiente, yo creo que todos al principio, sobre todo cuando no sabíamos que iba a ocurrir, lo experimentamos, pero en algún momento hemos llegado a perder el control como individuos y como sociedad, tanto en ese momento como, bueno, es que casi, casi va a ser un año. Sí, totalmente, lo hemos perdido y es que en todos los eventos que hemos ido teniendo externos a nosotros, hemos visto que hemos tenido que cancelar, por ejemplo, un montón de viajes que habíamos organizado durante un montón de tiempo, nos hemos tenido que adaptar a maneras de trabajar que antes no existían prácticamente, por ejemplo, el teletrabajo, exacto. Esto lo que nos ha producido es una gran ansiedad, una gran incertidumbre de decir, no sé qué puede pasar mañana, de tener muy poca información y ante esto ha podido surgir ciertos temores. Bueno, básicamente eso.